El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera de este lunes, dijo que no es partidario de que se oculte información, y es que se informó que los videos del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez Chihuahua, en donde murieron 40 migrantes, no se darían a conocer hasta dentro de seis meses, por petición de la Fiscalía General de la República, por lo que el presidente dijo que la Fiscalía General dará a conocerlos este mismo lunes, porque no se debe ocultar nada, porque el que nada debe, nada teme. Información de la Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.